Es un punto que nos deja insatisfechos, y a la vez creo que el equipo ha tenido respuestas positivas en el partido como para ganarlo, y hemos sometido al equipo rival Soto, primero a 30 minutos muy controlado, con dos goles anulados por fuera de juego, pero bueno, querían decir que estábamos ahí, y que es verdad que el gol de ellos nos ha cogido al contrapié en cuanto a cómo iba la inicia del partido, y sabiendo la dificultad, un equipo venía con mucha confianza, un equipo que viene de segunda división y que los jugadores, pues lógicamente la irrupción otra vez en primera para ellos es una motivación extra, pues esa dificultad lo han plasmado, y nosotros creo que en su nuevo tiempo, pues ya ha habido momentos, sobre todo después del empate, donde hemos sido capaces de estar muy cerquita de la portería, muy cerquita del gol, sin tener ocasiones claras, pero sí que creo que el equipo, pues la mejora de la parte última de la eficacia, de la última acción, pues sí que tenemos que seguir trabajándola, pero hay muchas cosas de las que yo creo que el equipo ha hecho bien y que tenemos que seguir reforzándolas. Gracias por ver el video.